Música Ay, 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 canta y no llores Porque cantando cheligranchi y el lino lino a los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando cheligranchi y el lino lino a los corazones Así me rito, compadito, zapatellele, zapatellele bonito Cuando tú te enamores, mira primero, mira primero Dónde ponen los ojos, se grita, no llores luego Cuando tú te enamores, mira primero, mira primero Dónde ponen los ojos, se grita, no llores luego Ay, 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 canta y no llores Porque cantando cheligranchi y el lino lino a los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando cheligranchi y el lino lino a los corazones Música Ay, 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 canta y no llores Porque cantando cheligranchi y el lino lino a los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando cheligranchi y el lino lino a los corazones Música Y nos vamos Música Música ¡Ambred pues compadito! Ay, quedó el ritmo de guapanguito compadre, ¿cómo no? Vamos a continuar compadre Música Música ¡Eso! ¡Vamos! 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 Música Esta noche voy a verte que va a traer o caigan rayos Música Música Y me voy a medianoche cuando ya canten los gallos Música Y si sospecha tu vato que conmigo andas calando Música Dile que soy tu pariente que te andaba saludando Música Música Nada me importa que haga frío o que llueva en trenes Estas conmigo ni la muerte me acobarba Música Y aquí me esperas, me esperas esta noche Me dará sin besos ya que se nos den el agua Música Y ya te rígues chiquita Nada me importa que yo me atreve o caiga el rayo Música O que me pegue en el sueño Música Música Si da mil palos se pierde muy pronto Nos casaremos Música Pero no te olvides quieta que esta noche aquí nos vemos Música Música Y si sospecha tu vato que conmigo andas calando Música Música Y la que soy tu pariente que te andaba saludando Música 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 Y la que soy tu pariente que te andaba saludando Música Música San Juan de Dios, gente bonita que viene de Carolina del Norte, compare. Ahí para el Chino Rosa, Benigno Cruz y Familia Mesa, especialmente la gente bonita del custodio. Comare, toda la Rosa que viene, acompañándonos de la Unión Americana, mi primo. Claro que sí, compare, te tenemos ahí, salud especial. Le vamos a conocer con uno de los temitas, con todos los paisanos, con todos los paisanos que se cruzan en el río. Ahí viene Mojauz, con puro frío, compare. Ahí para Sanchez Tobar, saluditos. A todos mis paisanos, compadre. Igual que muchos paisanos, también yo crucé el río de vos, vivíamos en la pobreza, mis padres, yo y mis hermanos, desde el rancho de Lujito, municipio Villa Hidalgo. Ahí para el Chino, a la vez, primo. Salud. Me acuerdo yo era muy chico, tenía apenas 14 años, al llegar a Balastecas, no pude encontrar trabajo, tenía hambre y mucho frío, yo me andaba congelando. Con dedicación y esfuerzo, ahora soy un empresario, vivo en Porte, Carolina, disfrutando mi trabajo, seguido voy pa' mi rancho, a visitar a mis padres. Soy José para servirle, mi niño y mi abuelo, activo. Me gusta no dar mi gente, porque se cruzó en el río. Con gusto les doy la mano, porque también yo he sufrido. Me gustan las borracheras, a veces de veces en diario, el hijo verde al montado, o el hija de hilar del año. Me gustan mucho las viejas, y no para qué trabajo. Es mi lindo Matehuala, también llego cuando quieran. Ay, tengo muchos amigos, que son de amistad sin serán. Yo no soy de costa, un compás, soy de puras borracheras. Con cositos, tiempo y cierto, que no me puso ante otro amor. En adiós, las dos mis viejas, no me gustan ver canzones. Con dedicación y esfuerzo, soy patro en mi trabajo. A ver, beso, hermanito. Toda la raza, pisteadora, toda la raza. Puro San Luis Potosí, compárez, invito a los borrachos. Comparito, andamos pisteando, pasándolo a todo dar. ¿Quién no ha cantado este temita, mi primo? De los temitas bonitos del coro, están bien, el San Luis Potosí, compárez. Para todos ustedes, compárez. Este es el mochino. Saludos para Arturo Reyes de Tula, que está acompañando a ellos, compadito. Felicidades. Hay para Martínez Ventana, de Tampico, de Tamaulipas. Saludos a todos. Ándale, viejo. Y yo, que bien, como sé, después de tres, siempre he sido el rey, el rey de mil con un hogar. Para todas las razas de la vida, primo, ahí se va a hacer. Y no acostumbré a tomarle un trago a la botella y a otro lejo más. Sé que tienes un gran, lo sé que ayer, yo sé también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita, con tu mochita, si otro cariño, mi amor, prefieres. Porque yo no sé perder, haces saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil con un hogar. Y aunque el cabrón, que le tiene que entrar, tendrá que pasar sobre mi pistola. ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Así! Hay a los amigos que se visitan a Bota de Ropín, compadito, saluditos. ¡Hasta! Tú de Tamaulipas, compadre, Tampico, Tamaulipas, también esta noche, saluditos. ¡Ay, sí, vas, compadre! Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres. ¡Ay, para el chilo, Galavís, primo! Dímelo ahorita, con tu mochita, si otro cariño, mi amor, prefieres. Porque yo no sé perder, haces saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil con un hogar. Y aunque el cabrón, que le quiere entrar, tendrá que pasar sobre mi pistola. ¡Ay, chiquitita! Si de caballos se tratan, de escuchar bien el corrido, voy a dar un pormenor. De los caballos más finos, que a mucha honra lo digo, son caballos potosinos. Dicen los varios los anón, les juego al diablo si quieren, hoy me llevo a Chaparrita. Y mi cuaco, del enemigo, hasta en dólares les juego, ponga desprecio, mi amigo. Alejandro, fue triste, mi silencio solo impido, mi potra, la marimar, ni una carrera perdido. Si no hay hasta el pasas negros, que dejas os ha salido. La angelita y el apante, la chafara y la coñota, la india y el pulgarcito, de soledad son señores. Los hermanos de marrón, son muy buenos jugadores. El pibón y el W, del municipio de Bocas, el mojado de Peñasco, son caballos muy ligeros. La patinola y el lucero, de Mateo a la minieros. El roya es este río verde, y de salinas el coquín, de venado es el portilón. Ese caballo el ordeño, el juguete y la centella, de carrera nace su dueño. La muñeca y la venganza, de allá del nuevo Morelos. El potente y el Santa Cruz, de Ciudad Valles vinieron, en el rancho de Ocotitos, el señor Reyes el dueño. La venada y la rayada, de allá del rancho, el Chibatú, la valla de Hugo Boltonés, que el Juanito es muy ligeros. Su dueño es el Martín, el coborrón los espera. Me perdonan los caballos, que no alqueles ni a mencionar. Y los que quieran jugar, de San Luis van a encontrar. De estos caballos famosos, no los van a defraudar. Este ritmo de guapango, compadre, para que se llene la pista, toda la raza guapanguera. Pásele, compadre, a bailar bonita esta noche. ¡Ándale, la hermosa quinceañera! ¡Catio Isabel, compadrito, saluditos! ¡Dice, compadre! ¡Ay, por la raza de Calderón, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Todo el mundo a la pista, porque esto se va a poner bueno! ¡A bailar y a zapatear! ¡Con sus amigos! ¡Los halcones de San Luis, échale, pero! ¡Estos son los chilenos! ¡Báil de los primos! ¡Báil de los primos! ¡Con los halcones yo quiero gozar! ¡Con los halcones yo quiero bailar! ¡Con los halcones yo quiero gozar! ¡Con los halcones yo quiero bailar! Música Con los halcones yo quiero gozar, con los halcones yo quiero bailar Con los halcones yo quiero gozar, con los halcones yo quiero bailar Así, Merito, compadre Hoy fue la tortillería del Saucillo, compadre, salud Con el salcón yo quiero gozar, con el salcón yo quiero bailar Con el salcón yo quiero bailar Música Música Aceler Comarito, siganlo Música Música Patricio I de la Encarnación Comarito, ahí están los saludos Ahí para el lobo del custodio, mi compa Chuy, saludazos, saludos del custodio Ahí para el chino, Nacho, oiga, saludazos, vamos a enviarle a todas las chicas guapas también en esta bonita noche, mi compa Nacho, que tenemos por ahí, mi primo A ver comarito de los temitas, el temita bonito del jones, ahí para todas las tóxicas celosas, mi hija si no me quiere achitar su madre, mi hijita De parte de Jorgino Sánchez, Carlos Sánchez Música 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 Sabes que soy grandero, cabrón y bien borracho Soy mexicano de esos, de talón rasgados Me ibas que iba a robarte, aquí te equivocaste Otra realidad quiere, eso que tú dejaste Chiquitita hermosa, por tóxica, ahí te va Ay vieja, celosa, rancho Amor limonero, ahorita le complacemos con ese viñal Ándale pues, con todas las damitas bonitas Nos vamos con más de los temitas Pistele, 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 pistele Ahí le le con las damitas, mi primo, mi compañero El tema de no volveré, compadre, vamos a complacerlos por acá De este lado, que tal, nosotros estamos con mucho gusto Vamos a complacerlos, el temita de no volveré, compadre Ahí para mi amigo Beto Beto Gaitán, mi hija de 15 años, compadre Y dice más o menos así Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazo la vida Si una vez con locura te amé Oye mi alma ya estás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me digas Te lo digo por arma de rabia No volveré No volveré No salaré Muy bien. En el tren y en la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de ti te lo doy, pero solo me quiero tus besos. No volveré en lo puro, por Dios que me digas que lo vivo llorando de rabia, no volveré. No volveré en lo puro, por Dios que me digas que lo vivo llorando de rabia, no volveré. Quedó, compañeros, muchas gracias. Saludos a todos los abandonados de Nueva del Norte. Para toda la gente de ahí de Texas, compadre, que nos está acompañando. Saludos a todos los abandonados de agua. Nueva del Norte de Nueva. Mirámos, mirá todo en la vista mayoral. ¿Les tiran seguridad o no? ¿La semana? Venga hacia acá arriba del escenario. ¿Tú ves la mitad? Todas las solteritas. Calzadas no, porque luego nos bajan con ellos de balazos. ¿Qué? Hola, Montanita Montanella. Con mi ruedera, con la biblia, con la biblia, con la biblia. ¿Qué? ¿Cómo es yo? Y el deporte de mi ruedera, con ellos, Carlos Sánchez, Sergio Sánchez, con el tema de ese químico ruedero. Necesitamos de la biblia para aquí, los demás asiatones en esta noche. Mi primo, muchísimas gracias por el apoyo. Este tema que tenemos para las ruederas se baila y se todo se dice, ¡jaaaa! Baila con morenita 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 Baila con morenita